A ver, beso Pero que como un grano de mostaza Eso lo dice el señor Como un grano de mostaza Eso lo dice el señor Tú le gritas a esa montaña Muévete, muévete Tú le gritas a esa montaña Muévete, muévete Como un grano de mostaza Eso lo dice el señor Si tuvieras fe con un grano de mostaza Eso lo dice el señor Tú le gritas a esa montaña Muévete, muévete Tú le gritas a esa montaña Muévete, muévete Muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Palabra de su juegue ahora Gloria a Dios Hay poder en Jesús Anaelia, gózate en el mando de Jesús En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice Que la brita en la alabanza Que la alabanza en la vida Que la brita en la alabanza Que la alabanza en la vida Y si lo alabanza en la vida Y si lo alabanza en la vida Alábale si puedes Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércame a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércame a mí Apoderate 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 De todo mi ser Apoderate 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 De todo mi ser Satura a mi Señor Con tu espíritu Satura a mi Señor Con tu espíritu Y una vez en mi Déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Con aceite a mi lámpara Señor Con aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda sentirme Con amor Con aceite a mi lámpara Señor Con aceite a mi lámpara Señor Con aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda servirte Con amor Con aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Aleluya Gózate Obvio va y con su poder el mar abrió Obvio va y con su poder el mar abrió Oirán las naciones de la isla Temblarán cuando vea sus prodigios Si el bandero cansará, hoy me deslizará Y dirán quién, quién, cómo yo va Quién, 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 cómo yo va Y con su poder el mar abrió Quién, 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 cómo yo va Y con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando vea sus prodigios Su pueblo alabará, con pandero avanzará Y dirán quién, quién, cómo yo va Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar, quien lo perseguía Minete caballo, hechó a la mar, quien lo perseguía Minete caballo, hechó a la mar Hechó a la mar, los carros del faraón Aleluya, dáselo fuerte